Desde el pasado martes se registra bloqueado el tránsito al corregimiento El Llanito, motivó la reacción de las directivas de Ecopetrol que ven con preocupación cómo se afecta la vida laboral en la industria del petróleo allí. Ecopetrol rechaza las diferentes acciones de hecho que desde este martes vienen ejerciendo algunos líderes del corregimiento El Llanito, lo cual ha impedido el cambio de turno e ingreso de alimento para nuestros trabajadores que laboran en el campo de producción Llanito. En la noche anterior, los manifestantes amenazaron con ingresar a nuestras instalaciones y sacar a los operadores, situación que pusimos en conocimiento de las autoridades. Desde Ecopetrol solicitamos respeto por el derecho al trabajo y exigimos el cumplimiento de las normas de prevención del COVID-19. Como Ecopetrol hemos venido cumpliendo de manera rigurosa con todos los protocolos de bioseguridad que rigen a nivel nacional, esto en cuanto al personal directo. En cuanto a sus empresas contratistas, hemos decidido para que ellos hagan lo mismo y cumplan sus trabajadores. Todo esto alineado con las diferentes normatividades a nivel nacional, departamental y local. Es importante señalar que el 63% de la mano de obra contratada en el área pertenece al corregimiento El Llanito y el restante es de Barranca de Hermeja. Desde Ecopetrol hacemos un llamado para que se hacen los bloqueos y sea el diálogo el único mecanismo para superar los desacuerdos. Un llamado a los manifestantes hace la compañía restablecer la normalidad en esta comunidad rural.